Me contaron que tú ya te olvidaste de mí Me dijeron que él te ha hecho más feliz Y que yo, dime si es así ¿Y cuánto tiempo ha pasado este que el triste Dios? ¿Cuánto tiempo has tomado estando lejos de mí? Amor, ya te olvidaste de mí He did your blessing He did your lesson Y ha pasado tanto tiempo desde que te perdí Y di que no me amas Dime que no me extrañas Y mírame a los ojos y dime que yo ya te perdí Y te dejo recuerda las noches que tuvimos de pasión Recuerda los momentos felices que vivimos tú y yo Si eras toda para mí Las aventuras que tú y yo teníamos por cumplir Y deseo era siempre verte sonreír Amor, no me hagas esto a mí En donde vaya, en donde esté, ahí estás tú Por las noches, la mañana, tus caricias serán mi luz Y siempre estoy pensando en ti Y aquí sigo enamorado Y me ha ido sonado por tu amor Tengas miedo, déjalo Porque él no te amará como yo Dime si crees en mí Y de yo, en donde vaya, en donde vaya, en donde vaya Y ha pasado tanto tiempo desde que te perdí Y di que no me amas Dime que no me extrañas Mírame a los ojos y dime que yo ya te perdí Y te dejaré Sometimes You gotta stop And smell the roses Come on Sentimiento, Leo Sentimiento Y de yo, en donde vaya, en donde vaya Baby Ya ha pasado tanto tiempo desde que te perdí Y di que no me amas Dime que no me extrañas Y mírame a los ojos y dime que yo ya te perdí Y te dejaré Y te dejaré Y te dejaré